El gobernador del estado Juan Manuel Carreras López entregó al escultor y pintor zacatecano Manuel Felgares la distinción de visitante distinguido en el marco de la celebración de sus 90 años de edad y 70 de trayectoria artística que lo han llevado a recorrer el mundo y ser considerado uno de los mejores embajadores del arte mexicano. En las instalaciones del Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, el jefe del Ejecutivo, acompañado por la presidenta del DIF Estatal Lorena Valle Rodríguez, destacó que Manuel Felgares se levanta en el mundo compartiendo con todos los resultados de su empeño, trofeos y botines, inagotables formas, colores, volúmenes y emblemas, tanto en números y contenido que impiden tener un censo. Al momento de entregar el reconocimiento de visitante distinguido, Carreras López le dijo que por todo ello y lo que falta, todavía por deslumbrarlos con su obra, el gobierno del estado tiene el honor de favorecerlo con este nombramiento y enseguida Manuel Felgares firmó el diario respectivo, no sin antes dejar un pensamiento alusivo al momento que se vivía. Al hacer uso de la palabra, el pintor y escultor nacido en el pueblo de San Agustín, perteneciente al municipio de Valparaíso, Zacatecas, explicó que pinte y esculpe en sus ratos de ocio, ya que desde muy joven se le ocurrió dedicarse al arte, porque viajó a los 18 años de edad a Europa, una vez que concluyó la Segunda Guerra Mundial y solamente había para visitar museos y catedrales. Manuel Felgares Barra hizo hincapié en que el arte tiene muchas características, pero no puede darse el caso de que un artista se imite a sí mismo, porque deja de crear arte y por otra parte, cuando un creador propone una cosa, se establece comunicación y el arte existe. Al término de este evento se realizó un recorrido por la exposición Manuel Felgares 90, en donde se capta un lenguaje que permea entre el orden y el caos. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.